Hey señores, bienvenidos al canal. Venimos con la noticia deportiva. Junior y Deportivo Cali se enfrentan por la fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga Betplay. Juegan en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Las cuotas están de la siguiente manera. 1.75 el local, 3.65 el empate y 5.25 para el visitante. En los últimos partidos, Junior de visitante perdió 3-1 ante el Deportes Tolima. El Cali de local empató 1-1 con Águilas Doradas. En los últimos cinco partidos, Junior con dos victorias, el Cali con dos victorias y un empate. Junior de local con tres victorias, un empate y una derrota. De visitante, el Cali con dos empates, dos derrotas y una victoria. Como están en la tabla de posiciones, en el grupo A, Deportes Tolima con tres puntos, el Deportivo Cali con uno, Águilas con uno y Junior con cero. Fecha 2 de los cuadrangulares, donde están obligados a ganar, ya que solamente son tres de local y tres de visitante. Ya el Junior perdió 1-1 de visitante y el Cali empató 1-1 de local. Hey seguidores, no olviden suscribirse al canal para recibir toda la información del fútbol profesional colombiano.